La selección de fútbol de Honduras perdió hoy 4 por 0 en su partido amistoso contra Cataluña. Ferran Corominas al minuto 27, Sergio García al minuto 49 y Bojan Kirkic, la estrella del Barcelona, al minuto 60 y 72 marcaron los goles de la selección catalana. Al final del encuentro, el técnico de la selección de Honduras, Juan de Dios Castillo, dijo que Cataluña tiene mucha calidad y lo ha demostrado. Nosotros estamos empezando un nuevo proceso y nos hace falta un poco de tiempo. Honduras regresará el miércoles por la noche al país.